El lago Titicaca, inmenso cuerpo de agua situado en la meseta del collao de los andes centrales de América del Sur. Es compartido por Perú y Bolivia. En Bolivia el departamento de La Paz es el que alberga a las provincias aledañas al lago. Una de ellas es la provincia Mancocapa donde se encuentra el municipio de San Pedro de Tiquina, nuestro destino. Hola, soy Eber Camino, me encuentro a las orillas del lago navegable más alto del mundo, en el lago Titicaca, que se encuentra entre Perú y Bolivia. Yo me encuentro en el lado boliviano, hermoso Bolivia. De fondo tenemos el famoso estrecho de Tiquina, que es el que le da el nombre a nuestro destino, el municipio de San Pedro de Tiquina. Sin perder más tiempo, manos, digo, empieza la obra mejor dicho. ¡Vamos! El estrecho de Tiquina mide aproximadamente 800 metros y tiene una profundidad de 60 metros en la parte más profunda. Ahora nos encontramos en la plaza de San Pablo de Tiquina. Aquí no pueden dejar de visitar este lugar donde los amigos fotógrafos están Pablito, con la choca. Claro, con un viaje de una hora y media de La Paz, un rico ispi donde mis caseritas es infaltable. Ispi hay casero, trucha, hay platopaseño, pejerre, ispi, trucha, ispi, caserita. ¿Papita, chuño, mote? Eh, mote, chuño y papa. Para los que vienen a visitar aquí a San Pablo de Tiquina, ya saben, tienen que pasar antes a servirse un rico ispi, donde la casera Marita también tiene pejerre y tiene trucha. El ispi es a 10, la trucha también a 10, el pejerre igual es a 10. Mientras su bus o su minibus hace fila, ustedes pueden tener que disfrutar. Todos los días estamos. Se sirve al instante, barato, fresquito. Todos muy amablemente, los vamos a atender. Ya saben, visiten Tiquina. Vengan a Tiquina, los esperamos. Además de ser la actividad comercial más importante, el transporte de lanchas y barcazas es una experiencia muy linda para los visitantes. El primer contacto real del visitante con el lago es al cruzar el estrecho. Tienes que comprar tu boletito con dos olivianos y luego cruzas el estrecho allá a San Pedro de Tiquina. Es lo más alucinante. Así que yo no veo que me vende así que muy pequeño la ventanilla. Sí, sígame. ¿Están Lider? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Hay harto movimiento hoy día, ¿claro? Sí, hubo mucho movimiento. Este trabajo lo hacemos casi el 95% de la población de San Pablo de Tiquina. De cinco de la mañana hasta nueve de la noche. ¿Cómo hacen para rotar ustedes o ustedes los encargados siempre aquí? No, es semanal. Perdón. También es por número correlativo. Justamente yo estoy controlando de la lancha número 63. Ahí tiene. Y posteriormente lo que va a venir es el número 64. Y cada lancha está llevando sus 22 pasajeros. Más no puede llevar. Las barcas también llevan a tres pequeños o los grandes no llevan dos. Un grande o un chiquitito. Más no puede alzar. Es por eso que cuentan con un sindicato a cada lado del estrecho. En el lado de San Pedro es el sindicato 21 de septiembre. Y en el lado de San Pablo es el sindicato 16 de noviembre. Y por eso yo voy a cruzar dos veces en cada sindicato. Muy lindo porque cambia mucho el paisaje a lo que se viene viendo en el resto de Bolivia. Está tranquilo, seguro. Esta parte también me resulta linda. Vengan todos a conocer Tiquina. Es muy lindo. Pero ojo que San Pedro de Tiquina no es solo cruzar el estrecho. Es por eso que desde ahora les llevaré a conocer los demás atractivos turísticos del lugar. La gastronomía aquí es conocida por sus platos ricos de pescado fresco. Por supuesto a orillas del lago. Mi amigo Carlos me llevara a conocer una isla flotante aquí cerquita en San Pablo de Tiquina. El Peñón Blanco. Donde me ha prometido un almuerzo fresco. No se mucho a que se refiere pero creo que me gusta che. Que mejor que una trucha, un ispi mauri o un delicioso guayaque. Es una actividad turística que nos hemos emprendido no hace mucho, hace un año atrás digamos. Estamos en la isla flotante a 10 minutos de San Pablo de Tiquina. Ya disfrutando los ricos platos que sirven acá. Tenemos trucha, tenemos pejerrey, tenemos guayaque, ispi. Nosotros los que hacemos servicio con lancha esperamos una media hora, 40 hasta una hora. Hasta que el visitante haya disfrutado del lugar. No hacemos ninguna exigencia para que nos vayamos muy rápido. La trucha es el pescado más requerido de la gastronomía de San Pedro de Tiquina. Es por eso que existen varios criaderos de truchas. Uno de ellos es el de San Pablo. Conozcamos un poco de su funcionamiento. ¿Cómo es todo el proceso? ¿Cómo hacen para hacer la crianza, digamos, para tener así grandes? Hay que escoger los más desarrollados, los más rápidos que han crecido. Los separamos a otro lado. Esas son las reproductoras. Hay que separar entre hembras y machos. Se hace el control de madurez. Trucha que ya está su ova fértil, a otro lado separamos y la trucha que falta a otro lado también. Es un largo proceso, ¿no? Sí. Alimento balanceado natural nomás nosotros criamos. Este criadero atendemos al público en general. El kilo está de 25 bolivianos, 4 por 1 kilo. Hay 3 por kilo 30 bolivianos y el de 800 a 1 kilo está 40 bolivianos el kilo. Bueno, luego de haber tenido el primer contacto con el lago, el cruce alucinante, allá de San Pablo, aquí me encuentro en San Pedro de Tiquina. Ahora vamos a buscar unos rico desayuno y unos dulces para abastecernos. Dice que hay una iglesia alucinante por allá arriba porque esta no es la plaza principal. En San Pedro de Tiquina está el mercado popular donde puedes encontrar desde el desayuno hasta la cena. Bueno, buen día, ¿qué cosita tiene? Hay poquito, joven. A ver, ¿un sanguchito de pollo? Joven, aquí está el servite, joven. Y un cafecito caliente más, por favor. Gracias. Así que pasen donde la señora Rosa, servirse un café caliente con su sanduchito de pollo. Luego de descargar las pilas, vamos a seguir el tour. Aprovecha. Apuesto que muchos de ustedes no conocen este lugar. Estoy ahorita en la plaza principal de San Pedro de Tiquina, pero es una plaza muy interesante y además aquí está la iglesia con las dos imágenes del Tata San Pablo y del Tata San Pedro. Porque en este lugar, en esta región, la parte religiosa es muy importante. Y lo interesante de aquí, de este sector, es que en la fecha del 29 de junio, ambos santos se juntan porque se hace una misa en medio del lago. Otra actividad que tenemos es en Semana Santa. Muchos peregrinos pasan por ese sector. Siempre tengo ambientes para que ellos se queden. No les cobro nada, por si acaso. Queridos amigos, les invitamos a que vengan a visitar Tiquina, San Pedro, San Pablo y toda la sección porque es un lugar que tiene muchos atractivos turísticos. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Vengan a Tiquina, les esperamos. Gracias. Después de haberse cogido por muchos lugares de San Pedro de Tiquina, me vuelvo a encontrar aquí en el comedor popular, pero esta vez ya para almorzar. Me voy a cargar fuerzas con un riquísimo plato paseño de mi casera Doña Doris. Yo preparo trucha, pescadito, falso conejo, chagrito, chicharrón. Ahora me sirvo para recargar fuerzas y continuar la tarde. Gracias, provecho. Los precios son económicos y la atención es de calidad. Si estás de ida o de vuelta, no importa. Quédate unos minutitos porque aquí te los recomiendo. El recibimiento en las comunidades es especial. Es una de las experiencias más cercanas a su gente. El aptapi, que viene del vocablo aptapiña, que significa tiempo de cosecha. Hay distintas formas de disponer el aptapi. Algunos lo hacen en forma conjunta y en otros lugares de forma individual. Lo más importante es el cariño con el que te ofrecen su mejor producto. Para que no te olvides y siempre regreses por su hospitalidad. El aptapi es un compartir con el visitante. Como pueden ver, la lluvia nos ha pillado justo aquí en la primera playa de Coriguaia. Pero aquí los hermanos muy atentos han sido y han estado preparados ya con sus carpas. La lluvia no ha podido impedir que el cariño de la gente aquí nos haya recibido con un aptapi. Como saben, el aptapi es un sinónimo de unidad y de dar la bienvenida a los visitantes que vienen a este lugar. Tenemos papitas, tenemos playa, ispi. Ya saben, aquí el recibimiento es genial. Cuando pueden venir y si pasa algo así, ya saben que están bien acogidos con los hermanos de Coriguaia. Han ido después a Chucuperca a ver lo que estaban desenterrando. Había sido una víbora de este tamaño. Alucinante. San Pedro de Tiquina es un yacimiento arqueológico aún no descubierto. Muchas de sus montañas cuentan con gestos arqueológicos todavía sepultados. ¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a ir a visitar lo que es Santiago de Oje. El principal atractivo turístico del lugar es un sitio arqueológico que ya el experto nos va a estar comentando sobre eso. Vamos con el experto. Por favor, cámara dos. Es increíble la riqueza arqueológica de San Pedro de Tiquina. Uno de los lugares arqueológicos más importantes se encuentra en la comunidad de Santiago de Oje y se llama Chucuperca. En menos de dos meses que estoy en este recogido, pude ver la excavación y el descubrimiento de lo que fue el inicio de la cultura tihuanacota y su ingeniería. Veamos más. En 1895 ya había llegado un arqueólogo aquí y el más conocido fue en 1934, Wendell Bennett. En 1940, Artur Poznaski. Y luego llegó Osvaldo Ziverazunt. Todos creían que era de la época tihuanaco, sin embargo, nosotros hemos descubierto que su antigüedad es mucho mayor. Yo sinceramente me veo muy satisfecho de ver este templo que había existido. Tiene dos mil años de antigüedad aproximadamente. Fue hecho en la época del formativo tardío entre 100 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo. Estaba echada y alrededor había un foso que se llenaba de agua. El agua provocó que se pintara de color negro. El hierro que tiene la arenisca roja se oxide y se pinta de color negro. En este periodo de tiempo, ellos han construido un monumental fuerte militar de defensa. Esto, por ejemplo, es un perdigón. Son como trompos. Levantenlo con mucho cuidado. Hacer puntas de flecha para las guerras. La punta de flecha empieza a sacar astillas como estas. Esta es la prueba de que aquí estaban manufacturando. Donde había un rey, un líder que se identificaba con el coraje de la serpiente. Estamos muy asombrados de este lugar. Claro, desde niño yo he crecido aquí. Vi esas cosas. Tuvieron ya todo un conocimiento pleno de la arquitectura, la ingeniería y la astronomía. Que más tarde enseñan a los tibonaco. Y los tibonaco más tarde enseñan a los incas para construir sus templos monumentales. Este es un retrato de un hombre víbora. Un tupac catari. Un retrato que está en una cerámica de la cultura tibonaco en Pariti. Claro que es posterior, pero es un retrato de un guerrero que se identifica con la víbora. Lleva en un brazo una cabeza. Ha decapitado a su enemigo. Y en la otra su hacha. Tiene el cuerpo de una víbora. Termina en la cola de una cascabel y sus dos piernas. Que aparecieron desde la cultura Yayamama, Chiripa y que desaparecieron en este templo. Con una satisfacción grande. Yo sé que mi pueblo con esto va a prosperar. Quedan invitados. En la comunidad de Huayllani se encuentra el templete semi subterráneo de Huayllani. Además de múltiples chulpas y cestos de caminos precolombinos, la gente de Huayllani, orgullosa de su legado histórico, tiene un proyecto para construir un museo arqueológico. En el Mirador de San Pablo encontramos una de las muestras de los cestos arqueológicos que ampara este municipio. Es una tumba de una persona de élite de la cultura incaica. Es la tumba que tiene una planta circular con una bóveda falsa, un estilo arquitectónico bastante común. Y tiene aproximadamente tres metros de diámetro. Es demasiado grande para entesar a una persona común o agricultores que trabajaban en estas terrazas agrícolas. Che Luis, esta tumba es medio pequeña, ¿no? Esta es pequeña porque pertenece o fue enterrada en este lugar una persona agricultora, los llanaconas. Gente que trabajaba en las actividades agrícolas para tributar en el imperio incaico. Las tacanas, terrazas agrícolas, sobreviven hasta nuestros días. Existen vestigios de esta técnica milenaria de agricultura que en su tiempo proporcionaban el tributo al inca. Ahora algunas son utilizadas todavía por los lugareños para cultivar papa y haba. La bienvenida al visitante se siente desde el ingreso a la comunidad. Música, flores, mucha alegría, donde la tarqueada es la dueña de la fiesta, como en Camacachi. ¿Qué tal amigos? Me encuentro aquí con la hermana Elizabeth y el hermano Seferino, me encuentro en la comunidad de Camacachi. ¿Cómo estás hermano? Muy agradecido por el diseñimiento, muchas gracias. Hemos bailado también, muy bonito, la tarqueada. Una danza presente también en la comunidad de Lojpaya es el carnavalero, su gente amable y gentil viste sus galas para el visitante. Ellos además participan del famoso jizcanate en la ciudad de La Paz, por supuesto, esto en la época de carnaval. Deseamos que vengan todos los que desean visitar a la comunidad de Lojpaya Nosotros estamos dispuestos a recibirlo bien Van a llevarse un gran recuerdo a este lugar de Lojpaya ¡Vengan, nos dejamos! Apuesto que muchos de ustedes que pasan por aquí, por San Pedro de Tiquina Nunca se han imaginado que iban a conocer tantos lugares tan hermosos Y yo tampoco, y ya recorriendo en estos días La verdad me ha llevado una grata sorpresa por conocer lugares tan maravillosos Ni se imaginan con la sorpresa que nos están esperando aquí en Calata Grande ¿Para qué la gente se está mandando la parte en esta bienvenida? ¿Quieren ver cuál es la sorpresa? Acompáñenme, no se la pierdan, venga, venga Nuestros ancestros en la región del lago han dejado un legado que todavía está vivo en Calata Grande Es la danza del Wajori, que significa casa de vicuñas Danza antigua que es transmitida de generación en generación A través de los años de padres a hijos Los trajes de los danzantes muestran el colorido de los tintes vegetales de la región Este baile ha sido nuestra herencia de nuestro abuelo Por ejemplo, esta puna es de mi abuelo, digamos Esta pluma que tengo es de mi abuela Este territorio le agradezco mucho a don Francisco y a ustedes Muchas gracias por el seguimiento ¡Calata Grande los espera! Subir bailando Moseñada al Apu Sagrado de la Comunidad de Guaynani Donde nos espera una ceremonia rital a la Pachamama Antiguamente nuestros abuelos practicaban lo que es la ofrenda ceremonial Pronosticaban el tiempo, cuándo puede ser la buena cosecha Cuándo va a ser la temporada de lluvia Eso es todo lo que pronosticaban en este lugar ¡Vengan a los niños que nos esperamos! El hilado es una actividad cotidiana de las señoras Ellas con sus hábiles manos van dando forma a la lana de oveja Y luego transforman en mantas, chompas, chalinas y tapetes Ahorita cama, estoy tejiendo Algunos solo para el uso de su familia y otras como forma de trabajo Las venden al visitante Todos los del pueblo trabajamos comunitariamente, todas las mujeres Hilamos primerito, después lo teñimos, después tejemos, después lo confeccionamos Hay chupas también, también hay aguayos y los vendemos baratitos Prendas de vestir, bolsos, sacos, mochilas, cobijas, ponchos, tejidos a mano con la lana de oveja o de alpaca Del productor al consumidor Ojo tapos para alacir y cama, alacir que venga Al visitante los recibimos con mucho cariño No solo es cruzar el estrecho de Tiquina, sino es mucho más Solo en San Pedro de Tiquina encuentras playas hermosas Donde puedes ir a relajarte, pasear en bote o en kayak Disfrutar del lago, quizás un rico chapuzón Y por supuesto el cariño de los anfitriones en Lupalaya La verdad que la comunidad de Lupalaya tiene una riqueza natural muy importante Ustedes pueden ver, tiene una extensión inmensa La playa consta más o menos de unos 600 metros lineales De punta a punta, la playa principal Lo característico de este lugar es que puedes venir a alquilar botecitos, kayak también tienen De verdad que los visitantes cuando llegan se llevan un gran recuerdo Porque disfrutan de todo, plenamente disfrutado ¡Vengan a la playa de Moralaya! ¡Esperamos! ¡Adiós! Si estás en plan de descanso, la visita a Coriguaia es lo más aconsejable Recorrer los cultivos a orillas del lago Más la cordial bienvenida de sus comunarios Quienes están prestos a colaborar de cualquier forma a los visitantes Aquí alrededor de lo que es Tiquina La mayoría de la gente se dedica a la agricultura Entonces una de las mayores producciones que tienen justo en esta región que es Coriguaia Es el haba Como pueden apreciar aquí Pero no también solo tienen el haba También tienen choclo, tienen papa También tienen algunos animalitos Y esto por ejemplo ya está Ya está prácticamente maduro como para poder comerlo Bueno, ahora me apresuro, espero que me acompañen Porque me están esperando para conocer un poco más de la comunidad ¡Síganme! La papa guaycha Como pueden ver, hay ahora las orillas del lago Y se ve muy chiquísimo ¿Qué tal amigos? Estoy aquí con mi amigo Milton Que es el especialista de aquí de la comunidad de Coriguaia Es el especialista en remo Así es tapísimo por lo que estoy viendo ¿Tienes el cálculo hacia arriba? ¿Ahí? Ah sí, así ¿En la posición? Sí, esa es la posición Y el remar Me falta, ¿no? Me falta mucho Pero así se atiende Solo se atiende así Chacriando como se dice ¿No? Como han podido apreciar Esto de remar no es nada sencillo Parece fácil Pero ya en la práctica es un poco complicado Estaba girando nomás ahí No avanzaba ni adelante ni atrás Y hay que tener coordinación Con los dos brazos Pero yo creo que así Como él me ha dicho El chacriando se aprende Y imagino que aquí Tal vez Está igual que yo nomás Pero me falta también el chacri Esperamos en el nombre De la comunidad de Coriguaia ¿Qué tal amigos? En esta oportunidad Estamos dirigiendo A la comunidad de Amacari Dicen que en Amacari Tiene una historia muy interesante Sobre un zelojero Un señor que vivía ahí En la comunidad Y que había construido un zeloj Que es también un mirador Pero si hablamos de miradores Es infaltable la visita A la torre de Amacari Y que ahora puede ser visitado Por los turistas Hasta el último piso Donde tiene una vista espectacular Por si acaso En Amacari También es por donde pasa La ruta turística del baique El municipio está encarando También nuevas opciones Opciones como las Del mountain biking Que está preparando Como un nuevo producto turístico Lanzado a través del municipio Y el viceministerio de turismo Realizado en el sector De la ruta 8 Ya estamos Si se han dado cuenta El primer tramo era camino A costo Ahora estamos por camino más amplio Es parte ya del camino De la ruta 8 Estamos el día de hoy Promocionando una ruta turística Que se ha denominado Titicaca Extremo Como la gente puede apreciar Prácticamente vamos por el borde Del lago Estamos bordeando Y viendo este paisaje hermoso ¿Cuánto dura más o menos Todo este recorrido? Entre subidas y bajadas Descansos Fotitos aquí Fotitos allá Alrededor de unas 3 a 4 horas Bueno, mi impresión ha sido fantástico Las vistas del lago Incomparables Circuito en sí La perfecta combinación De subidas y bajadas Para que puedas disfrutar Y también Surar un poco Estamos a unos 15 minutos De nuestro destino Que es Tikina de nuevo Y dos horas y media De pedaleo Descanso Conocer Lugares bonitos Allá al frente Lo que ustedes ven Es la isla Camacachi Y de aquí A poco tiempo Ya va a ser un lugar Para poder acampar Un lugar de camping Así que va a ser Esta isla cuenta Con unas chozas de Totora Que están construidas Por los comunarios A fin de que los turistas Puedan llegar A alojarse Y armar sus carpas Y puedan disfrutar De una noche en el lago Un lugar alucinante Imagínense dormir Al medio del lago Lo más lindo, ¿no? Entonces nos fuimos más allá Para contarles Todo lo que fue Al final del recorrido Para los turistas extremos San Pedro de Tikina Ha lanzado una ruta De bicicleta Una ruta de biking A orillas del lago Este paseo Se desarrolla Por toda la nueva carretera Que la llaman La ruta 8 Que integra Todas las comunidades Del municipio La ruta es relajada Y los paisajes Muy hermosos Es un desafío Para todos aquellos Que quieren más acción En su paso Por San Pedro de Tikina En esta oportunidad Quiero hablarles De un lugar muy especial Para mí La verdad Lo he pasado muy bien Nos hemos alojado Ahí en el lugar Que se llama La comunidad de Chicharro La vista desde ahí Es muy impresionante La atención Tienen la playa Y ahí en Chicharro Quiero mandar un saludo A la señora Charro Que es la que Nos ha brindado El hospedaje Tiene un lugar Muy interesante Como para quedarse Muy cómodo Ducha caliente Pero que les explique Un poco más La señora Charro Acompáñenme Hablamos con ella, ¿no? La casa es grande Tiene baño Tiene ducha caliente Tiene las camas Como a ustedes les consta Como están las camas El patio Tiene garaje Sí, prácticamente Aquí unas 20 personas O tal vez un poco más Se pueden enojar cómodamente Se puede preparar Variedad de comidas Al pedido del cliente Muchas gracias No dejen de visitar a Chicharro Que doña Charito Con los brazos abiertos Les estará esperando Bueno, chao Que les vaya bien Y los que están viendo Que vengan a Chicharro Bueno amigos En estos días Hemos podido recoger Todo el municipio De San Pedro de Tiquina Hemos conocido Sus diversas comunidades Hemos disfrutado De su gastronomía De su cultura De su arqueología De su danza Lo hemos pasado increíblemente La gente nos ha recibido Con los brazos abiertos En cada una de las comunidades Muy cálida la gente De por acá Y ahora yo me despido Quiero agradecer A todas las comunidades Quiero agradecer En especial A la alcaldía De San Pedro de Tiquina No se olviden amigos Lo más importante Es que Tiquina Es más que cruzar el estrecho Ahora me despido Dejándoles Con esta hermosa vista Y voy a disfrutar Chao amigos Chao amigos Chao amigos